Diputados de Morena informaron que se harán recortes a organismos autónomos, más los montos generados por la Ley de Ingresos 2020 permitirán reasignaciones por 12.500 millones de pesos en el presupuesto 2020, así comentó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado. A pesar de que aún se realizan cuentas, esta cifra es preliminar para atender el reclamo de municipios, universidades y otros sectores que han exigido más recursos para el próximo año. En particular a los grupos de campesinos se les planteará una mezcla de mecanismos de financiamiento para que puedan acceder sin intermediación a créditos y aseguramiento. A todos los grupos con los que nos reunimos tenemos respuestas y evidentemente estamos ante una negociación, en una negociación no se gana todo pero tampoco se pierde todo. Entonces tenemos propuestas para ellos y evidentemente no todo se va a resolver por la vía. Se espera que con esta acción los grupos de campesinos levante su cerco de San Lázaro una vez que conozcan esta contrapropuesta a sus demandas. Reporto para Canal 6, Cecilia González.